Fuerzas intermoleculares Vamos a ver Si los átomos o las moléculas Cl2, H2, N2 No tuvieran fuerzas entre ellas, todo sería gaseoso Viviríamos en un mundo de gas Todo gastado por aquí Gas, todo gas De eso, estas moléculas a temperatura ambiente Tienen enlaces covalentes y son gases todos Bueno, el cloro no Pero el hidrógeno y el nitrógeno sí Y el oxígeno también es un gas Entonces, ¿qué hace que las moléculas se unan unas a otras? Ya sabemos que hay tres estados de agregación Que son el sólido El líquido Y el gaseoso En el gaseoso, cada una va por su cuenta ¡Hala! Venga, el cachondeo En el líquido Tienen unas uniones Que no son muy fuertes Yo las represento como si fueran cuerdecitas Por eso los líquidos pueden cambiar de forma Porque las moléculas se pueden mover Y cambiar de forma Y los sólidos no pueden cambiar de forma Los sólidos, las moléculas, están unidas por palote ¿Qué fuerza es la que una de las moléculas cuando algo es un líquido? Bueno, pues ya hemos visto que hay moléculas que son polares ¿Vale? Por ejemplo, estuvimos estudiando Vimos que en el nitrógeno, por ejemplo O en el hidrógeno O en el oxígeno O en el cloro Los dos electrones en el enlace covalente Como los dos cloros lo atraían con la misma fuerza Se quedaban en medio Pero si yo cogía hidrógeno y cloro ¿Qué pasaba? Que el cloro era mucho más electronegativo Porque tenía mucho más protones en el núcleo Y atraía Al par covalente Al par de electrones que se comparte hacia la derecha Y se creaba un dipolo Un dipolo E Que al tener esto más carga negativa Esto tiene una carga negativa Pequeña Y esto tiene una carga positiva Pequeña Pero una carga fin al cabo Entonces si yo pongo mucho hidrógeno y mucho cloro Junto Se van a colocar así Se van a colocar Los cloros que tienen carga negativa Enfrente de los hidrógenos de otra molécula Que tienen carga positiva Y estos son los enlaces Las fuerzas intermoleculares Entre moléculas Que hacen Que por ejemplo Esto que es ácido clorídrico Sea líquido Temperatura ambiente No te aconsejo que te lo eches Para lavarte las manos ni nada Porque Te va a lavar las manos No, te va a quedar sin manos Pues esto se le llama Fuerzas intermoleculares O Fuerzas de Van der Waals Que no hay que ser muy listo Para saber que el tío era holandés ¿Cómo se dice guardia si bien holandés? Van de verde ¿No sabía yo? No, es que no sabéis nada Es que no estudiáis Y los chistes Fuerzas de Van der Waals Son las fuerzas Que hay entre las moléculas Que hacen que estén unidas Y tengan distintos Estados de agregación No siempre agregados Lo puede ser líquido O incluso ciertas fuerzas Solo suficientemente fuerzas Se puede formar un sólido Bueno Ta, 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 ta Y luego hay otras fuerzas Tú te imaginas Que tú tienes el cloro ¿Vale? Tú tienes tu cloro Y tú dices Mira Que los electrones están en medio Eso no es polar Pero pasa por al lado corriendo Una molécula de HCL Las moléculas son muy de moverse Muy rápido Una por la otra para otra Entonces al pasar esta por al lado Claro El cloro Va a empujar los electrones Para un lado No sé para qué lado Pero los va a empujar Y por un momento Mientras esté pasando esta Los electrones Se van a hacer camas aquí Con lo cual se va a crear Un dipolo Se llama dipolo instantáneo Porque dura muy poquito Dura el tiempo que esté pasando Una por la otra por aquí Y esto afecta también A los que estén alrededor Entonces si tú tienes una sustancia Con otra mezcla Puede ser que se creen dipolos Y esto cambie su forma La forma en la que se estructura Pero normalmente son instantáneos Cuando pasa Vuelve al centro Igual rebota Y a rebotar Viene para acá Y se forma aquí el dipolo Y luego pasa otra para allá Y eso se llama Dipolo instantáneo Porque la sustancia En realidad no es polar Pero por la influencia De otra que tiene fuera Cambia ¿Vale? Las fuerzas intermoleculares Son las responsables De las propiedades Como pone aquí Físicas Que tienen una sustancia Las químicas Las define la estructura Que tiene Que se pueden mezclar Se pueden romper O se pueden romper Pero las propiedades físicas Que son El punto de fusión Y el de ebullición Es decir Cuando se funde Y digo Punto de fusión Cuando se funde Cuando se convierte En líquido Cuando se convierte En gas Depende de lo Intensas que sean Estas fuerzas Me explico Aquí tengo una energía Que dice Justifica razonadamente Los puntos de ebullición De las sustancias Que se indican En la tabla H2 HCL Y CL2 Y te dan Tres puntos de ebullición Menos 253 grados centígrados Menos 34 grados centígrados Y 48 grados centígrados Y lo que te dicen Es que es una con flechita Entonces ¿Cuál es la más fácil De convertir en un gas? La que tiene menos fuerza intermolecular Entre ellas Que es esta Esta es una papa frita Es que no tiene fuerza intermolecular Lo hagamos de caer en medio Entonces como no tiene fuerza Es muy fácil convertirla en un gas O sea De naturaleza va a hacer un gas Desde los menos 253 grados Un gas Y que imagínate Luego esta Vale El cloro ¿Qué pasa? Que está unido Pero tampoco está tan unido Y se crean fuerzas intermoleculares Pero no son muy fuertes Menos 34 Aquí la más polar de todas Es el ácido colorhídrico Por eso es la que tiene El punto de ebullición más alto Hace falta darle más energía Para separarlo Porque si hay unión entre ellas ¿Cómo? Sí, que pasa ¿Cuál es el problema? Tú si quisieras convertir El hidrógeno en líquido Lo tendrías que bajar De esta temperatura Te puedes encontrar Hidrógeno líquido En el espacio Suelto por ahí Porque en el espacio Hay casi menos 273 Pero poco más Cloro líquido Mira Y te va a los polos Tú coges Un bote de cloro De cloro gaseo Se lo deja Si llueve cloro No te consejo tampoco Te quede bajo Cuando lluevas cloro Pero peor que lluevas de esto Lluvia ácida Me ganoco Opo Yo Y Ahora Yo Y Y Bien Y Y Y